El urbanismo, las nuevas tecnologías, la planeación urbana El problema de los POTs o planes de ordenamiento territorial que se están quedando cortos En relación con las exigencias del desarrollo de las ciudades como Pereira, Dos Quebradas Las curadurías de las cuales se hacen profundas críticas en diferentes frentes El transporte inteligente, los edificios inteligentes, ya los mencionamos O sea, la arquitectura con sostenibilidad ambiental Son temas que queremos plantearle rápidamente al arquitecto Edgar Salomón Cruz Después de este mensaje, por favor Soñamos con un mundo cada día más limpio Y poco a poco más personas se unen a este sueño Un sueño con energías limpias Energía de Pereira, una empresa que inspira sostenibilidad Presidente, este tema de los POTs o planes de ordenamiento territorial que existen Pero tenemos cada vez más ciudades como el caso Dos Quebradas En muchas zonas de Pereira, un desorden institucional terrible La gente se queja mucho de que permanentemente con los planes parciales Se termina desconfigurando la ideología o el formato de un POT Que había sido concebido y se está cambiando para satisfacer situaciones de negocios personales O de intereses de grupo El POT, como tú dices y como todos sabemos Es la principal herramienta Que tenemos para ordenar el territorio Ley Para ordenar el territorio Y tiene unas formas Unos contenidos Unas obligaciones Para poder cumplir Con el ordenamiento del territorio Pero para mí, concepto Tan importante como lo es el instrumento Es las personas que lo hacen Y no lo hablo únicamente De la capacidad profesional No, de elaborar el POT Ah, los que elaboran Los que elaboran No solamente la capacidad profesional ¿Cierto? Sino también el pensamiento que tengan La filosofía que tengan El concepto que tengan Yo tengo colegas arquitectos ¿Cierto? Que tienen unos conceptos muy distintos De formas de desarrollo de ciudades ¿Para dónde van las ciudades? Exactamente Entonces eso es muy importante ¿Y para dónde van? No solamente desde el trazado Sino también desde el uso de las tecnologías De la aplicación de esas tecnologías nuevas Es que recuerda Que la ciudad Es la respuesta a un desarrollo social Económico ¿Sí? Para los ciudadanos Y cultural De un territorio Entonces, claro Cuando tú llegas A ciudades que tienen Un alto desarrollo Tecnológico ¿Cierto? Comunidades ¿Cierto? La ciudad es completamente distinta A una ciudad que no tiene Ni siquiera Los semáforos Automatizados ¿Cierto? De acuerdo Le toca todo Hacerlo como a dedo ¿Cierto? Entonces eso es ahí Entonces El POT es una herramienta Muy importante Y desafortunadamente El POT No ha tenido La capacidad suficiente El mismo POT Para poder generar Cambios En las administraciones En los políticos Y en los ejecutores La administración pública Va atrás Del ordenamiento Del territorio Las acciones Que hacemos En planeación Y que hacemos Con los POT Son paliativas Es solucionando problemas ¿Sí? Entonces tenemos que Primero cambiar ese chip Y pensar Esta ciudad La tenemos que repensar Los próximos 50 años Inclusive se procrastina ahí Claro Se hace después Lo que se debió haber hecho antes Claro Así está siendo Pues todos lo sabemos Aquí en Peril El ejemplo La avenida del río Está diseñada hace 50 años 45 años 45 años ¿Cierto? ¿Hace cuánto Venimos hablando Del malecón del río Tum? Ah, no Hace más de 20 años Desde que el diablo Estaba chiquito Imagínense Entonces ¿Ves? Entonces estamos detrás Sí, estamos Detrás de eso Estamos colgados Colgados de eso Doctor Presidente Edgar Salomón Cruz Luis, por favor No me diga doctor Usted sabe Usted es un arquitecto operando No, no, no Yo le digo ¿Cómo queda? Por eso me devolví Por favor Perfecto Perfecto Además por la condición humana suya Que es ejemplar Y un hombre sencillo Persona fácil de llegar a él Y gracias por todo eso Solamente quería Que nos hiciera alguna observación Sobre si las curadurías Deberían ser objeto De una reforma Porque parece ser Que tienen una incidencia Muy fuerte En ese desorden Que las ciudades Están presentando ¿El Congreso piensa O tiene algún acápice Para analizar Ese tema de las curadurías? Mira Luis La situación de las curadurías Es un poco Como las notarías Sí La realidad es que La curaduría Es una notaría Urbanista Urbanista De temas urbanos Este es simplemente Para mirar todo el tema De la aplicación correcta De las normas Que están en los POTS Entonces Cuando el POTS No tiene una norma Muy clara Y muy específica Y muy determinante Que genera Que tú puedas Tener dualidad O que puedas Tener interpretaciones A esa norma El curador No tiene más Condición que aceptar Porque la norma No está clara Mira la importancia De los POTS El curador Lo que hace Simplemente Es como Testificar Refrendar Aprobar ¿Cierto? Dar fe Dar fe Que lo que está escrito En las normas Del POTS Esa persona Que está solicitando Ahí no se puede construir Porque eso tiene Una reserva ambiental Correcto Porque es una zona De protección ambiental Por ejemplo Hay un tema entonces Que queda planteado De la necesidad Como de modificar O reformar Esas curadurías ¿Sí o no? Sí, sí, sí Las curadurías ¿Y actualizarlas o qué? Las curadurías Están cada vez Tienen que volverse Cada vez Mucho más eficientes En sus procesos internos ¿Cierto? A pesar de que Hay unos tiempos De ley Para dar la respuesta A las solicitudes Que uno tiene En diferentes Actividades allí ¿Cierto? Licencias y todo Pero sí Las curadurías Se van mejorando Cada vez más La movilidad Es solamente uno De los diferentes Componentes Que entran A jugar Cuando tú hablas De ciudades sostenibles La movilidad Es uno de ellos Sí Entonces Hablamos De que hablamos Es de sostenibilidad De ciudades sostenibles Y cómo El tema De la movilidad Y el transporte Tiene que entrar A participar En el concepto De sostenibilidad Que tenga la ciudad La sostenibilidad Y la movilidad En Santa Rosa Y de Chinchina Es muy distinta A la de Pereira La de Pereira Es muy distinta A la de Bogotá La de Bogotá Es muy distinta A Nueva York ¿Cierto? Entiendo que De la sociedad De arquitectos De Rizaralda Debe haber alguna inquietud De qué clase De alcalde Necesitaría Pereira Para que estas cuestiones Que hemos hablado Del POT Del ordenamiento urbano Cosas de estas Por el estilo Puedan aplicarse Y se trabajen Conjuntamente Con una especie De consultoría O asesoramiento De un órgano Tan importante Como la sociedad Arquitectos De Rizaralda En un momento Hola Bienvenido al Parque Con Sotá Tu punto de encuentro Para la diversión familiar Goza de un recorrido Lleno de aventura Y recreación Donde tendrás Momentos inolvidables Porque lo mejor De la diversión Lo vivimos En el Parque Con Sotá ¿Qué sugerencias Quisiera usted hacer Al respecto Del trabajo Concordante Coincidente Del trabajo conjunto De los esfuerzos De la unión De esfuerzos Para mejorar Las condiciones De desarrollo Arquitectónico De aplicación Y ejecución Del plan De ordenamiento Territorial Nosotros somos Un cuerpo consultivo Del Estado ¿Así? Por ley Nosotros somos Un cuerpo consultivo Del Estado Y a nivel nacional Participamos En el Ministerio de Cultura Con temas de patrimonio Participamos En la Secretaría De Hábitat y Territorio Con los temas De viviendas O sea Permanente Tenemos Espacio permanente En esas mesas En esos sitios De decisiones Y de las Definidas De las políticas públicas Como entidad gremial Como entidad gremial Perfecto Entonces Nuestro sistema Organiza Se organiza De tal manera De que tengamos Representantes allá Desafortunadamente A nivel local No hemos tenido La suficiente Relevancia Digo yo ¿Cierto? Ni hemos sido No nos han tenido en cuenta No nos han tenido en cuenta Hemos hecho cosas En realidad Hemos hecho cosas Acá con Con candidatos ¿Sí? Que de alguna manera Nos han tenido en cuenta Pero Lo que hemos hecho Es les hemos Les hemos contado Qué hacemos nosotros Y cómo podríamos Nosotros Trabajar con ellos ¿Sí? Te pongo dos ejemplos El actual gobernador Siendo candidato Lo invitamos aquí Como invitamos A los candidatos ahora Y le comentamos Unas propuestas Que nosotros Teníamos de vías A nivel regional Él llegó a la gobernación Nos llamó Y se montó Las vías del Samán Las vías del Samán Nació aquí En esta oficina De acuerdo Es un comentario Que es relevante Si quiera Me lo hace recordar Por ejemplo Sé que ahí estuvo En esa iniciativa De las vías del Samán El arquitecto Alejandro Crosby Con Alejandro Estoy con nosotros Entre otros Sí, sí, sí Fue un Ustedes llamaron al gobernador Y le hicieron la propuesta Al gobernador Se puede hacer esto Que son las vías del Samán Claro, claro La segunda calzada Ese es un ejemplo De cómo fuimos escuchados Ahí Perfecto Y el segundo ejemplo ¿Cuál es? Ni contratamos Simplemente Fuimos Nos escucharon Hicimos una propuesta Se organizó Se detalló ¿Cierto? Con carácter cívico Con espíritu cívico Sí, sí Eso está muy bien Exacto Yo creo que Y la segunda El segundo Y la segunda Por ejemplo Hace no sé Hace 15 años Venimos proponiéndole A todas las alcaldías Que podamos hacer Un convenio Alcaldías Y socioeconómicas De arquitectos Y de ingenieros Y desarrollar Un mejor control urbano De la ciudad Que tiene un sesgo Llamémoslo técnico Político ¿Cierto? Que no es el más eficiente Actualmente Eso no es técnico Eso es político Entonces Porque ahí hay votos Y ahí hay negocios Y hay mafia Que compran Es muy complicado Ellos nunca nos han escuchado Por ejemplo Es como así Por eso no los escuchan Porque es que Esos son unos negocios Que tienen unos particulares Cobran por los chazos Y cosas de esas Hemos tenido la oportunidad Por ejemplo Con el alcalde Enrique Vázquez El alcalde Enrique Vázquez En su momento inicial Propuso un plan De obras públicas De obras por valorización Sí Las 10 obras Nos invitó A que miráramos Nosotros le hicimos Un estudio Juicioso De las obras Y entre las obras Que él propuso Habían dos o tres obras Que no estaban ahí Que nosotros considerábamos Hicimos un estudio O sea como una matriz De información Se la presentamos ¿Cierto? Bueno ¿Qué salió de ahí? Salió que Hicimos un concurso A nivel nacional Para la calle La fundación Lo recuerdo La calle La fundación Es un concurso De la sociedad Colombiana Arquitectos ¿Sí? Estando en ese tema Hasta donde lo lograron Hacer De la gobernación A la alcaldía Abajo a la A la sexta A la sexta Queda pendiente El segundo tramo Que va de la sexta Hasta el Hasta el río Hasta el río Tún Donde queda el ascenso Que llaman Del Ascenso vertical Del viacrucis Esa segunda parte Y se llama Calle de la fundación Porque Se hizo Con motivo De una obra Relevante Con motivo De la celebración Del sesquicentenario De Pereira En agosto Del año De Dos mil Dos mil Trece Dos mil Trece Siendo alcalde Enrique Vázquez Sí Pero te ponga Unos ejemplos De la importancia De esa Relación De arquitectura Arquitecto Y Y líder Político Una de las ciudades Que tiene El mejor Nivel de vida En Sudamérica Queda en Brasil Y todo eso ¿Cómo se llama? ¿Brasilia? No Brasilia No Es Se me escapa El nombre ahora Que fue la primera Es el Que tiene la mayor Cantidad de metros Cuadrados De espacio público Ah ya Allá han estado Varios alcaldes De Pereira Sí señor Pedro Y Ha tenido Un alcalde Un mismo alcalde Que ha sido arquitecto Que murió hace poco Sí Nosotros tuvimos Tres, cuatro periodos Entonces El tema La continuidad Sí Entonces cuando tú llegas Yo no recuerdo Tampoco la ciudad Pero yo lo que le quiero Curitiva Curitiva Yo le iba a proponer Que lo pusiéramos En 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 letras En texto Ahí en la pantalla Pero es Curitiva Allá estuvo El alcalde Juan Manuel Arango Con el ingeniero José Jorge López Y con El ingeniero Un equipo de gente García Sí García El ingeniero García Que no recuerdo El nombre De él en este momento Gran amigo Pero no recuerdo En fin Rubén Darío No Rubén Darío No Álvaro Álvaro Daniel García Estuvo allí Con él Estuvieron Y trajeron Muchas de las ideas Para la construcción Del sistema Integrado De transporte masivo Hoy conocido Como Megabus Vamos a un corte De mensajes importantes Y regresamos Con el doctor Edgar Salomón Cruz Presidente De la sociedad De arquitectos De Risaralda De la sociedad ¡Lo logramos! El Centro de Ciencia En Biodiversidad Civi Que ejecuta La gobernación De Risaralda En Dos Quebradas Ya está En construcción Esta apuesta En ciencia E innovación Tiene asegurada Una inversión De más de 26 mil millones De pesos Y genera 130 empleos directos Mil gracias Gobernador Víctor Manuel Gobernación De Risaralda Sentimiento De Todos Cerramos entonces Con una invitación Al próximo alcalde Claro A que A que cuente Propuestas Propuestas A nivel De Ciudad Como por ejemplo El Boulevard De La Circunvalar Propuesta Que después Generó Los parques ¿Cierto? Tenemos inclusive La conectividad Pensada Desde La gobernación Arriba Hasta La Circunvalar El remate Arriba De La Circunvalar En un gran parque Las aguas Un proyecto Muy interesante Tenemos unas propuestas De acceso Peatonal Desde Caracola Curva Aquí hasta el parque La Llarrera Muy interesante Unos miradores Es otro tema Después para que miremos Luis Porque Porque las condiciones Geográficas Geomorfológicas De Pereira Indican De que Pereira Es un gran Balcón urbano Como Lisboa Es hermoso Como Lisboa Lo convirtieron En un balcón urbano Un balcón urbano En cualquiera De las colinas Y ve al otro lado Espectáculos Soberbios Y aquí queremos Que no nos pase eso ¿Cierto? Aquí tenemos La avenida Sur Es un mirador urbano De unos atardeceres ¿Cierto? Espectacular Y desafortunadamente Por no tener ese conceito Claro Debería hacer Pereira Una ciudad mucho más bella De lo que es Totalmente Y es la idea Tiene todas las condiciones Muchísimas gracias A Edgar Salomón Cruz Presidente De la Sociedad de Arquitectos De Rizeralda Nos vemos entonces En el próximo programa Invitación cordial Aquí en Puntos de Vista El programa De los líderes de opinión Arquitecto de la Histiga Música Música ¡Gracias!